Las remesas hacia México durante 2016 aumentaron 8.8% respecto a 2015, a pesar de que los envíos de los países en desarrollo disminuyeron por segundo año consecutivo, reportó el Banco Mundial. El presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio, señaló que el organismo lleva a cabo una campaña informativa para prevenir la compra o condicionamiento del voto para la elección de gobernador del 4 de junio. Más de 150 niños murieron en lo que va de este año en su intento de emigrar de África hacia Europa siguiendo la ruta del Mediterráneo, alertó la UNICEF. El juego entre patriotas de Nueva Inglaterra y Rey de Besokland el 19 de noviembre en el Estadio Azteca será una oportunidad para proyectar la imagen de nuestro país a 33 millones de televidentes estadounidenses, destacó Arturo Libé, director de NFL México. La actriz y cantante Demi Lovato recibió su figura en su cuenta de Instagram. En esta ocasión, un revelador escote puso a las redes sociales de cabeza.